Para el Perú y el mundo Te fuiste de mi lado, mi cariñosita Dejaste abandonada, nuestra humilde casita Tomando cervecita, trato de olvidarte Sacarte de mi alma, mi cariñosita Por eso yo vivo tomando cervecita Para se olvidarme de mi cariñosita Por eso yo vivo tomando cervecita Para se olvidarme de mi cariñosita De mi cariñosita Recorriendo los pueblos del Perú ¡Uh! ¡Ja, ja! Cariñosita hoy mi corazón Es consolado y llora por tu amor Desde que te marchaste Borrachito, vivo por tu amor Voy a calmar mi llanto Tomando cervecita, mi cariñosita Voy a calmar mi llanto Tomando cervecita, mi cariñosita Tuyo en mi corazón Mi cariñosita Tu la dueña de mi amor Mi cariñosita Te amaré por siempre, cariñosita Llorando, te recordará mi corazón Pasión norteña ¡Gracias! Te fuiste de mi lado, mi cariñosita Dejaste abandonada nuestra humilde casita Tomando cervecita, trato de olvidarte Sacarte de mi alma, mi cariñosita Por eso yo vivo, tomando cervecita Para olvidarme de mi cariñosita Por eso yo vivo, tomando cervecita Para olvidarme de mi cariñosita De mi cariñosita ¡Gózalo, gózalo! ¡Leoncio Peñarrieta y la gente del Faique! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!